Podcast Onuba Actual. La actualidad de Huelva en 5 minutos. Vientos a primeras horas tendiendo a cielos poco nubosos a lo largo de la mañana. Vientos del noroeste, temperaturas mínimas en ascenso en el condado, en descenso en la sierra y sin cambios en el resto, máximas con pocos cambios. Serán en general de 19 grados las máximas y de 6 las mínimas. Mañana, martes, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas por la tarde. Vientos del norte o el noroeste con intervalos del suroeste por la tarde en el litoral, temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles en la sierra, máximas sin cambios o el ligero ascenso en el interior. Serán de 19 grados las máximas y de 4 las mínimas. Iniciamos el repaso a la actualidad. El consorcio de bomberos de Huelva dio por controlado ayer a última hora de la tarde el incendio declarado en el muelle de Isla Cristina que ha provocado numerosos daños materiales en varias naves y locales sin que haya habido que lamentar daños personales. Concretamente, el fuego ha afectado a dos naves de mariscos y congelados, una nave de materiales de construcción, otra dedicada a la carpintería metálica, una panificadora y un bar. Hasta el momento se desconocen las causas que han provocado este suceso. Y los hospitales de la provincia de Huelva mantienen actualmente cuatro alas y media destinadas a ingresos de pacientes con COVID-19 y continúan con los planes de contingencia que prevén la puesta en marcha de distintas medidas en función del aumento de la incidencia y del volumen de pacientes hospitalizados. De la misma forma, han señalado que sigue sin poder realizarse visitas en los mismos. El hospital universitario Juan Ramón Jiménez cuenta con un ala y media destinada a los pacientes COVID-19, mientras que el hospital Infanta Elena cuenta con dos alas, así como el hospital de Río Tinto mantiene una. Esto supone un aumento de un ala y media con respecto a hace dos meses, cuando a fecha de 17 de diciembre los centros hospitalarios de Huelva contaban con tres alas para tal fin. Les contamos que 25 centros escolares de 14 municipios de la provincia de Huelva han participado durante el primer trimestre del curso escolar en el primer concurso anual Prevención, Reciclaje y Reutilización de Residuos en la provincia de Huelva, puesto en marcha por la Diputación para fomentar y estimular el desarrollo de actividades de educación ambiental y hábitos sostenibles entre el alumnado. La iniciativa sigue la línea de actividades anteriores de educación y sensibilización ambiental dirigidas a centros educativos que den a conocer el alcance de la problemática y contribuyan a mejorar de forma progresiva el comportamiento ambiental de la población en la gestión de residuos. Les contamos que el Gobierno de España, a través del organismo autónomo Parques Nacionales, ha impulsado la realización de una serie de obras de rehabilitación de elementos deteriorados en el palacio ubicado en la finca de las Marismillas, situado dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana y utilizada para funciones de representación institucional del Estado. La Administración Estatal, a través de dicho organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, formalizó el pasado mes de septiembre el encargo de estas obras de rehabilitación de elementos deteriorados en este palacio para potenciar su uso para la gestión de la finca y difusión de su biodiversidad. Estas obras han sido encargadas a la empresa Traxac por un importe total de 335.000 euros. Y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado el éxito de participación del programa Cultura en los barrios, con 22 talleres en un total de 50 entidades de Huelva. El primer edil ha visitado, junto a la Concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, los talleres de Cultura en los barrios que se están desarrollando en el Centro Social de los Desniveles. Fotografía, guitarra, baile flamenco y coros son algunas de las disciplinas que se están impartiendo en esta sede de la barriada de la Orden. Un espacio donde, como en el resto de asociaciones y entidades de la ciudad, las clases se han retomado este curso con carácter presencial. Nada más por el momento. Más información, como siempre, a través de la web onubactual.es. Muchas gracias, saludos y que tengan un feliz lunes. Gracias. 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 Gracias.